Así, en primer lugar, se pondrá en marcha un taller de manualidades destinado a niños de primero de la ESO y que bajo el título Un Día en la Biblioteca tiene como objetivo fundamental familiarizar al niño con el contenido, las funciones y las posibilidades del uso de una biblioteca, desde el recorrido de un itinerario lúdico por sus espacios a través de juegos y la realización de trabajos manuales relacionados con el libro y la lectura. A la misma hora tendrá lugar otra actividad infantil, Bon Appétit, donde, a modo de degustación literaria y sin perder su sentido lúdico y su dosis de amenidad, la biblioteca abre sus puertas reconvertida en el mejor lectaurante de la historia, ofreciendo un menú a la carta donde la palabra y el libro están servidos. Posteriormente, a las doce y media tendrá lugar la inauguración de una exposición de grabados e ilustraciones del desaparecido poeta e hijo adoptivo de Algeciras, Manuel Fernández Mota, cuya generosa donación a la ciudad efectuada por su familia permanecerá espectacular permanentemente en la sala del Centro Documental José Oriscano y que lleva su nombre. Para terminar con los actos conmemorativos de esta efeméride del Día Internacional de las Bibliotecas, que fue establecido el 24 de octubre de 1997 en recuerdo de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo durante el conflicto bélico-balcánico para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como un lugar de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura y como instrumento de mejora de la formación y la conciencia humana. A las siete de la tarde se impartirá la conferencia titulada Don Cristóbal por parte del escritor y exalcalde algecireño Patricio González, que disertará sobre el ilustre, añorado y querido Cristóbal Delgado Gómez, personaje especial que da nombre a la biblioteca municipal que se encuentra en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras.